Buenos días señas y señores y bienvenidos un día más a la nicoteca que el link on the youtube donde yo os cuento mis ideas y vosotros no tenéis más remedio que escucharme como podéis ver yo creo que al menos la imagen y todo esto es un poco como diferente, es un poco raro básicamente porque no estoy grabando con mi cámara, estoy grabando con la webcam del portátil básicamente porque me he dejado el cargador en otro sitio de la cámara y no tiene batería por un momento me he cagado en todo, la verdad porque he dicho coño yo quería subir este vídeo pero bueno, oye mira, siempre hay solución a todo así que nunca hay que preocuparse En fin, como sabéis, ayer, sí, fue ayer exactamente, fue la diada prácticamente y bueno, como cualquier evento político que haya aquí, pues en este canal pues a mí me gusta siempre darle bastante cobertura en el sentido de hacer una especie de previa luego hacer el seguimiento de lo que está pasando en directo del evento y luego hacer pues una especie de resumen comentario de lo que ha ido pasando a lo largo del evento si, bueno, si os interesa tal y cual, ayer hice un vídeo que os dejaré, a ver si me acuerdo, espero que por aquí ¿vale? y luego ya también tenemos otro vídeo que comento pues prácticamente pues el manifiesto de los políticos presos y de los exiliados que hay los exiliados, perdón, los huidos de la cárcel en el que, bueno, principalmente hacían un llamamiento a la diada y a la manifestación independentista y tal y cual en fin, así que aquí tenéis este vídeo donde precisamente hablo y hago, bueno, un comentario y hago una especie de resumen de qué es lo que pasó ayer en la diada y para que tengáis así un resumen súper rápido para los que os dé pereza ver todo el vídeo simplemente deciros que para que os hagáis una idea y de prácticamente, bueno, lo que voy a decir ahora refleja básicamente lo que fue ayer la diada me da la sensación de que este vídeo en realidad no va a tener muchas visitas, en el sentido de que no voy a tener tantas visitas como lo lo he ido teniendo a lo largo de esta semana prácticamente porque me da la sensación de que los medios de comunicación y que a la gente en sí en general pues la diada de ayer ya no solo a los catalanes sino también a los propios españoles pues que no les fue muy relevante repito, ya no solo mediáticamente sino también a los propios catalanes y a los propios españoles o sea, es decir, por ejemplo en la sexta tampoco es que se comentara mucho sobre el tema y luego pues las noticias en general pues bueno, sí, de pasada un poquito o sea, ha sido desde hace ya muchísimo tiempo probablemente la diada menos comentada y sinceramente, es raro es raro porque esto en teoría pues debía de ser o sea, yo me esperaba muchísima afluencia y muchísima gente acudiendo a sobre todo a la manifestación de la tarde básicamente porque hay que tener en cuenta que se acerca una sentencia del procés del 1 de octubre y todo esto y yo me esperaba que los independentistas pues intentaran como sacar fuerza para meter presión al juez Marchena de alguna manera y pues yo qué sé no lo sé la verdad no sé qué me esperaba pero es lo que he dicho no ha trascendido esta diada no sé cómo deciroslo y la verdad es que también por otro lado oye, obviamente, vale me alegro porque significa que ha sido una diada sin muchos altercados sin mucho sin ninguna crispación no sé, es decir estamos teniendo un septiembre creo que probablemente el primer septiembre desde hace prácticamente casi siete años o sea, una auténtica locura vale y no sé oye por una parte me alegro obviamente hay algunos hechos puntuales que comentar y es precisamente el objetivo de este vídeo pues comentar estos hechos puntuales además, obviamente de hacer pues una especie de resumen de la liada pero antes de empezar con el vídeo en sí me gustaría hacer una especial mención vale al rap de la manifestación que nos dimos o sea, de verdad yo ayer flipé en el directo de repente estábamos porque como ya os he explicado hice un directo pues haciendo seguimiento de la manifestación y de repente me encuentro con bueno, esto o sea, alucinante ¿va a hacer un rap ahora o cómo va la historia? espera, espera esto no me lo pierdo sí, sí, sí están haciendo un rap están haciendo un rap no, o sea no, me lo he puesto creyendo Dios, de verdad qué vergüenza ajena es que de verdad no lo digo en serio y luego también otra mención especial a mi cara de estar flipándolo a lo bestia al ver hasta dónde llega el fanatismo de algunos que incluso llegan a destrozar un pobre escarabajo para pintarlo todo absolutamente todo de esteladas vamos, eso es una auténtica locura y lo más gracioso de todo esto es que vosotros los suscriptores me dijisteis en el directo que además luego lo corroboré pues más adelante que este coche tiene matrícula madrileña habéis oído bien el coche es este mirad y la verdad es que impresiona en un huevo y mola mucho verlos pero claro no en estas circunstancias la verdad madre mía madre mía madre mía la gente es muy friki lo del coche no tiene perdón de dios madre de dios madre de dios es que hay que ser muy friki para hacer esto a tu coche realmente pero bueno aparte de estas dos cosas tan estelar si soy sincero creo que os voy a ir explicando más o menos como ha ido la diada de forma cronológica porque yo creo que además refleja también muy bien o sea refleja perfectamente que es eso que he querido decir con que la diada ha sido muy sosilla y ha sido muy insulta vale ya que el momento más estelar prácticamente ha sido por la mañana al principio mientras Torla y bueno y su séquito de la señalidad etcétera 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 estaban haciendo pues una especie de ofrenda a Rafael Casanova cantando el Segador etcétera etcétera pues de repente pasa esto es que no lo explico os lo enseño o no ahí Me alejo porque veo que si no, este formato es demasiado cuadrado y luego me voy a tener que recortar por encima En fin, os voy a ser muy sincero Me parece un poco friki y de estar bastante colgado el hecho de que vamos a alquilar una habitación de un hotel simplemente para hacer esto Aunque luego, para ser sinceros, también me parece una genialidad y que me representa muchísimo De verdad, básicamente porque refleja a la perfección el absurdo de la situación Porque es ridículo ver a unos políticos independentistas hacer una ofrenda cantando El Segador como si fuera el mayor acto reivindicativo de nacionalismo catalán A un tío que, con palabras del propio Josep Bou, concejal del PP para Barcelona, era un españolazo en toda regla Nico, ¿pero qué dices? Si es que lideró la lucha del 1714 Si no os lo niego, pero es que precisamente por eso Es que en esto no os discuto absolutamente nada El problema está en que lo del 11 de septiembre y el 1714 y toda esta historia Pues en realidad destapa la gran mentira nacionalista catalán Y muestra como el independentismo y el catalanismo pues se apropia de absolutamente todo Es alucinante, se apropia de cualquier cosa Y es que ya no es solo eso, sino que es que encima lo moldea para su propio beneficio Ya que lo que pasó en 1714 fue simple y llanamente una guerra de sucesiones Nada más, una guerra entre la familia de los Austrias y la familia de los Borbones Y ahí se queda la cosa Es por eso que nos encontramos con citas del propio Rafael Casanova diciendo lo siguiente Todos como verdaderos hijos de la patria, amantes de la libertad Acudirán a los lugares señalados a fin de derramar gloriosamente su sangre y su vida por su rey Por su honor y por la patria y por la libertad de toda España O sea, de verdad, es alucinante No luchaba por una nación catalana que ni siquiera existía en ese momento Y bueno, ahora tampoco Todo ese mito de que en 1714 se luchó por la libertad de Cataluña, etc, etc Es una invención del catalanismo que surgió a través de la pérdida de Cuba Que lo único que hizo fue algunos catalanes que les daba vergüenza ser españoles por haber perdido toda la hegemonía Y así era una forma de decir Eee, que yo no soy español, a mí no me metas con esa chusma Además, por cierto, esto yo a mí lo llamo cobardía Pero bueno En fin, es por eso que me parece de una genialidad poética que se haya dado esta situación En serio, me parece poético Lo que ya no me ha parecido de una genialidad tan poética Es precisamente que a este acto se le haya llamado como si fuera un acto incívico, tremendo, una ofensa, etc, etc Y luego ya no solo eso, sino que encima Se les haya, a estos señores que han hecho todo esto Se les haya identificado por parte de los nuestros de escuadra Y se haya abierto un procedimiento judicial acusándolos de desorden público Desorden público Poner el himno español durante menos de un minuto en un balcón Eso para ellos es desorden público Para los Mossos de Escuadra Sin embargo, cuando los CDR queman neumáticos en las autopistas En las narices de los Mossos de Escuadra Que no hacen absolutamente nada Eso no es ni desorden público y ahí tampoco se les identifica Pero Eee, lo de poner el himno de España en los balcones Es mucho peor que eso, ¿verdad? ¿Y os sabéis? ¿Cómo llamo esto? Policía política Sin más Y la policía política solo existe en Venezuela Con Franco O con cualquier régimen dictatorial ¿Esta es la Cataluña que queremos? Yo, desde luego, no No sé, no sé vosotros Y luego, como ya he dicho Me hace gracia que esto se le llame acto incívico Pero, oye, lo de llenar las calles de plásticos Enguarrarlas de plásticos amarillos Y el pitar el himno al final de la Copa de Rey Y todo esto Esto se le llama libertad de expresión ¿Verdad? Claro que sí ¡Hombre! ¡Claro que sí! En fin, luego en realidad No ha pasado nada destacable a lo largo de la diada A excepción, obviamente, de De la llegada de, pues De a las 5 de la tarde De la manifestación independentista Que en realidad Lo más destacable es precisamente Lo que no ha pasado Que es la afluencia O sea, es que, de verdad O sea, no ha ido ni Cristo Es la manifestación Que menos personas ha ido Desde 2012 Claro, la urbana ha dicho que Bueno, que han llegado 600.000 personas Etcétera, etcétera Que a pesar de que sean Si fueran reales esas cifras Aún así Sería la manifestación Desde el 2012 Que menos personas habían asistido Pero bueno, de todas formas Yo considero que Obviamente, además Se ven las imágenes Perdonad que os diga Que han ido menos personas Pero bueno, también es verdad Que en las anteriores manifestaciones Yo también consideraba Que habían menos personas Pero porque, de verdad O sea, esto de decir Que han venido un millón y medio de personas Tal y cual, no sé qué Bueno, lo de siempre, ¿no? La lucha de las cifras Etcétera, etcétera Ridículo Como ya he dicho A mí esto me sorprende Me sorprende el hecho De que no haya ido Que haya sido De hecho, la manifestación Repito Que menos afluencia Ha tenido Básicamente porque Se está acercando Una sentencia Y la idea precisamente De esta manifestación Era luchar Y sacar pecho Y sacar fuerza Para presionar A un juez Marchena De una forma también Totalmente inútil Para sacar así La absolución Cosa que obviamente No va a pasar Creo que eso es evidente Y sobre la manifestación Nada más que destacar O sea, realmente Repito Lo del rap Que me ha quedado Estuve facto Y poco más Es que, claro Bueno, cuando apartas A los políticos De manifestaciones Es lo que tienen Que también aparcas los focos Apartas los medios De comunicación Y yo creo que es una cagada Porque tú lo que pretendes A una manifestación Es precisamente Crear este efecto mediático Y tú si eliminas a los políticos Que es la principal fuente De mediatización Pues la cagas Es lo que pasa Y bueno Podríamos decir Que todo hubiera terminado aquí Porque en realidad De forma oficial Todo terminaba aquí A excepción de Bueno, un acto De los presos políticos Tal y cual Que bueno Me parecía ridículo Y no creo que ni haga falta Comentarlo Que se pueden ir a tocar el piano Etcétera, etcétera Dando esa del Baitonic Tal y cual ¿No os habéis dado cuenta De que falta aquí Unos protagonistas Muy importantes Del interventismo? ¿No os dais cuenta De que aquí faltan Los más radicales Del independentismo? Porque en efecto Señoras y señores No faltaban No faltaban En esta cita Obviamente Los CDR Los más radicales Del independentismo Vamos, básicamente Que ojo Que además Ya no solo son Los protagonistas Los CDR Sino también Otro grupo De auténticos genios Porque no tienen otra palabra En serio Dos grupos antifascistas Es que Parece comedia Pero es realidad Dos grupos antifascistas Se empiezan a pegar Entre ellos Porque entre ellos Se han confundido Pensando que eran Grupos fascistas Es que De verdad Vaya genios Vaya genios Es que no tiene otra palabra También es lo que tiene ¿No? Los extremos Pues se parecen tanto Que al final Te acabas confundiendo Pero es que De verdad O sea Es que no hay palabras No hay palabras Pero bueno Aparte de esta anécdota divertida Pues quería comentar Pues que los CDR Ocuparon Y empezaron a formar Barricadas Dentro de Bueno En el parramen Y todo esto Reivindicando 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 ¿Qué? Yo creo que la cuestión Es querer quemar cosas Y destrozarlo Y ensuciarlo Porque si no No tiene sentido Pero hijos Chatos Y ahora ya Os hablo vosotros A los CDR Si vuestra piromanía Os supera Pues coño Al menos justificarla ¿No? Esperaros por ejemplo A la sentencia del procés O yo que sé Esperaros al 1 de octubre Y poneros a quemar reumáticos Pero así porque sí No tiene mucho sentido Se va a liar una Con la sentencia Que ya veréis Pero bueno Igual Esta es otra historia Y por último Que no menos importante Comentar que estos mismos CDR Les me estaba basando Todo esto Pues que empezaron a agredir A una periodista De televisión española Ya no solo A agredir Sino es que encima Les lanzaban piedras Que eso ya Empieza a ser habitual Entre los propios Independentistas Pero bueno Luego tenemos a Ada Colau Diciendo que Es que van provocando Seguramente esta periodista También iba provocando Según Ada Colau Pero bueno Al menos he de decir Que esta vez Pues políticos Como Gabriel Rufián Han condenado Este tipo de acciones Ahora ya solo falta El tema de identificarlos Arrestarlos Y todo esto Que Austo Aún no lo han emprendido Pero bueno Oye Es un avance Poco a poco Roma no se hizo En dos días ¿Sabéis? En fin Y hasta aquí Pues el resumen Comentario De lo que fue La diada Espero que os haya gustado Si creéis Que me he dejado algo Por supuesto Me lo podéis decir En los comentarios Y nada Espero que os haya gustado Si es así Por supuesto Darle a like Suscribiros Y nos vemos En un próximo vídeo Chao Wop